Con sabor al extremo, pura sabezura. ¿Qué crees, Vané? ¿Qué crees, gente? ¿Qué crees? Como siempre, yo invito. Vamos con mi amigo Ramar Riegas, que nos tiene una chulada gastronómica ideal para estos días. ¿Ya los invitó, chicos? ¿Ya los invitó? No, ahí dice no, no. Bola de mentirosos, no les puedo ocupar nada. Bueno, bueno, bueno. Vamos a concentrarnos en este plato, que es un chincharrondito con ceviche para chuparse los dedos. Les aseguro que no se podrá resistir a él, porque es la pura sabezura. ¡Éntrenle! Bueno, nos encontramos en el sur de la ciudad y estoy con mi compadre Luis, también conocido como El Cantante. Bienvenidos, ¿cómo estás? Y, hermano, venimos porque sé que tú te preparas unos marisquitos de rechupete. Así es. ¿Con qué nos vas a sorprender? Vamos a preparar un chicharrón de marisquitos. ¿Qué te parece? Ah, va, pero... ¿Chicharrón? Sí, es como el de callejero, que vayan con cueritos, pero ahora vamos a ponerle un toque de ceviche de pescado. Así es. Ahora el chicharrón que vendían en ese puestito afuera de la escuela va con su ceviche y acompañado de una buena elodia. Pues de lujo, hermano, ¿qué necesitamos para hacer este chicharróncito? Vamos, aquí tenemos un poco de pescado al gusto. ¡Órale! Vamos a ponerle pepino. ¿Qué es? ¿Tilapia? Le puedes poner tilapia premium, guachinango, lo que tú gustes, ¿vale? Perfecto. Le vamos a poner cebolla, cilantro, su toquecito de sal, pimienta. Vamos a marinarlo con limón, un toque de salsas y lo vamos a hornar con col morada y col blanca. Venga, mi hermano, ¿cuánto nos cuesta este chicharrón? Para el cliente te cuesta 149 pesos. 149 pesos no, pero bien servido, ¿verdad? Está bien servido, la verdad, es que está muy bueno. Y si aún le queda un huequito, va un rico ceviche, ¡qué uf! Pues ahora sí vamos a probar el chicharrón callejero con... con pescadito. ¡Qué rico, eh! Ahora dame un taguito aquí a la leche de tigre. Salsita. No, hombre. ¿Qué te parece? Mi hermano, buenísimo el chicharrón, el aguachile ni se diga y la leche de tigre, chulada, mi hermano. ¿Cómo te encontramos en las redes sociales? Me encuentran como elcantantetacos.mx De lujo, hermano, para que los digan y vean sus recetas, los descuentos. Y, querido Luis, tú sin duda tienes las tres, ven de bueno, bonito y barato, así que te pondré la garantía de la pura sabrosura al extremo. Gracias por ver el video.